Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace ser hermosa Así funciona el corazón Y el vestido ya en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui a llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo llegó Se comitó mucho, me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el contrato En tu pensamiento Que te hace ser hermosa